Mañana fría, mañana por cierto, y en primera instancia yo siempre digo que tenemos un motivo, una excusa como para comenzar a conversar y después a veces las conversaciones van yendo por otros caminos, pero lo cierto es que de alguna manera pretendíamos estar cerca de esta propuesta, de este desafío programar. Excelente propuesta. En primera instancia también para conocer de qué se trata y para ver si desde nuestro lugar también podemos empujar a una amplia participación o a la más amplia participación. Así que gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Por dónde viene? Rompemos el hielo. ¿Por dónde viene este desafío programar? Bueno, te arranco yo desde mi palio de eso. El desafío programar es un desafío que se presenta para intentar vincular la academia con el sector público y el gobierno. ¿Está? Básicamente lo que queremos es que los jóvenes que están buscando experiencia laboral en el mercado y todo lo demás terminen haciendo como parte de su currículum algunos desarrollos, algunas actividades que terminan básicamente un alto porcentaje de ellos en nada, en algo académico, que después no se puede pasar a una parte comercial y les sirve como para arrancar un emprendimiento. Desafío programar lo que busca es aprovechando que tenemos aquí en San José, la UTEC, que se relacionó, se hizo hace muy poquito y está terminando en estos días, el Bootcamp, que es la primera experiencia a nivel país. Todo esto hablando de desarrollo de software, que se va, tenemos la buena noticia que aparentemente se va a volver al bachillerato tecnológico en la UTU, que está el polo tecnológico, que también ahora hace poquito ustedes han dado las noticias muy cerca de ahí de donde están. Hay como un ecosistema de tecnología en San José que se respira y que hay que tratar de potenciar. Entonces, ¿qué viene a ser esto? Bueno, la oportunidad de que esos jóvenes hagan un proyecto académico con un sentido, con un propósito y que tengan la posibilidad de implementarlo en un cliente real. Ganando experiencia y conectando con empresas, instituciones y dándole la oportunidad de trabajar en equipo, potenciarse, conocer a estas empresas. En este caso, el que plantea el desafío es el Centro Comercial Industrial de San José, pero la idea es que esto se mantenga y haya nuevos desafíos o nuevas actividades de este tipo y que se vayan generando esta cultura de trabajar en conjunto y de darle oportunidades a los jóvenes. No va a ser solamente que hagan una actividad. Ahora les vamos a contar un poco más, pero es muy importante también para nosotros que esté Andrea porque el Centro Comercial se apoya mucho en lo que es el ecosistema regional emprendedor Colonia-San José, que ya viene hace un año haciendo actividades y que es quien nos proporciona la oportunidad de empezar a generar estas sinergias porque ellos manejan y agrupan un montón de instituciones de Colonia y San José. Y bueno, ahí le doy un paso un poco a Andrea, si te parece bien Bruno y Pedro, para que ella nos cuente qué es el ecosistema. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad de poder contarles qué es el desafío y qué es el ecosistema también. El ecosistema emprendedor de Colonia-San José es un proyecto aprobado, avalado por Ande, que lo que busca es promover y fomentar los emprendimientos. Entonces, como decía Mauricio ahí, para nosotros es muy importante que los jóvenes trabajen, empiecen a trabajar en estos temas. Por eso, trabajar con la UTEC y con el Centro Comercial, como estamos trabajando ahora, para promover el emprendimiento desde edades bastante tempranas. Si bien se puede empezar desde antes, esto es una forma de promover emprendimientos, pero desde lo académico, o sea, unir la parte académica con la parte productiva, que muchas veces desarrollan bien la parte económica, pero en la parte académica, pero después el engranaje con la parte productiva y comercial es lo que más les cuesta y nos ha costado a veces como jóvenes cuando recién arrancamos. Entonces, desde el ecosistema lo que buscamos es promover eso. Somos un grupo de instituciones, estamos formadas por más de 14 instituciones, las nombraría a todos, pero tengo temor a dejar alguna afuera, pero van desde obviamente el Centro Comercial de San José, el Centro Comercial de Libertad, el de Rosario, el de Nueva Albecia, tenemos la Asociación Rural de San José también con nosotros, queseros artesanales en Colonia, las Mujeres Rurales, la Asociación de Conchillas, por supuesto las dos intendencias, la de San José y la de Colonia, la Asociación de Fomento de Colonia Suiza y un montón de instituciones más que lo que hacemos es promover el entorno para el desarrollo de emprendimientos, apoyando a emprendedores, dándoles sostén y soporte. Entonces, nos parecía muy importante trabajar juntos en este desafío, junto con el Centro Comercial y con la UTEC, para que justamente los jóvenes se encontraran en el espacio donde poder desarrollar sus habilidades académicas, que las están desarrollando a través del bootcamp, en un entorno productivo, o sea, apuntando a una finalidad comercial, que es esto de que a veces cuando estábamos estudiando nos pasaba eso, que era muy bueno académicamente, pero no era real y aplicable en el mercado. Entonces, lo que tratamos de promover es que eso sea así y en ese camino desarrollen habilidades blandas para emprender. Y básicamente va por ahí. Y esto, insisto, yo siempre es una charla donde además uno trata de entender y de reflexionar algunas cosas. Y informarse un poco también, ¿no? Sí, pero además para ir desprendiendo algunas cuestiones, porque solamente en la primera intervención de ambos se han nombrado un montón de temas que en algunos casos incluso han sido motivos de debates históricos, pero que son líneas bien trascendentes. Es esto de la formación académica, si tiene que tener o no una relación hacia el mercado laboral y la inserción rápida, o si es una entelequia que solamente forma al hombre. También este elemento de la importancia de lo trascendente de la regionalización, esto de mantener las características y las potencialidades de cada departamento, pero cómo es importante trabajar en clave de región, porque así como se hacen más permeables los límites de los países, lógicamente de los departamentos mucho más, y tenemos mucho más cosas para potenciarnos. Voy a, lo tiro ahí sobre la mesa, así sobre la mesa, de cuánto tema, de alguna manera la propia realidad y una nueva visión de cómo, una cosmovisión de cómo funciona el mundo, se está saldando con la realidad. Esto de estudiantes que ya piensan y organizaciones, instituciones que también están mirando la academia para dar chance, de cómo abrir el abanico y cómo trabajar en clave de región, son muchísimos temas trascendentes y que, insisto, algunos de ellos son debates, hasta diría históricos, en el país. Sí, 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 totalmente. Sí, sin duda. Y te agrego un debate más, que le podés poner ahí, un condimento más, que es que el ecosistema regional de Colonia San José, como hay otros a nivel país, es la primera oportunidad de hacer cosas desde la región para la región. Generalmente lo que recibimos son charlas, actividades, un pienso, un programa, un cronograma de cosas que vienen pensadas desde Montevideo para nosotros. Acá es la primera vez que se vuelca dinero y se da que la ejecución y la coordinación y la organización de las actividades están hechas por las organizaciones de territorio para territorio. Que eso es un valor que no estábamos acostumbrados, que es difícil de construir, pero es un valor que nos va a quedar a futuro y es un valor en el que debemos trabajar muchísimo. A algunos también es muy cómodo que le vengan las cosas hechas, pero tiene otro valor hacerlas acá y tiene otro valor organizar y trabajar sobre temas reales que nos van pasándose en el territorio, que muchas veces somos vecinos de departamentos, pero no tenemos exactamente la misma realidad y mucho menos con Montevideo. Entonces me parece que es muy valioso esta oportunidad que el ecosistema nos da para organizar cosas desde territorio. Andrea, esta cuestión también de esta mirada en clave de región y esta condición que decía Mauricio de la vecindad, también de alguna manera no solamente permite miradas situaciones y reflexiones diferentes, sino también generar un vínculo que uno lo puede tener por el hecho de ser vecino, pero que de repente desconoce que una pieza de un engranaje que puede llegar a servir para el emprendimiento propio lo puede tener mucho más cerca de lo que imaginaba. Y esa cuestión del vínculo también, imagino, es trascendente. Claro, para nosotros eso es fundamental y apunta desde lo que decía Mauricio, que esta es la oportunidad de trabajar en la región o desde el territorio para el territorio y eso es clave. Y aparte justamente porque en definitiva los límites de los departamentos son más bien administrativos, si se quiere. Entonces muchas veces podemos hablar en clave de región incluso a nivel productivo o a nivel, por ejemplo, de tecnología, que tienen similitudes y sobre todo conocerse, vincularse y encontrar similitudes. Y a nivel productivo lo mismo. O sea, podemos tener toda lo que es la parte lechera, la parte de quesería que también se puede unir a nivel productivo. Entonces nos parece importante justamente generar ese ensamble regional. Y además, destaco de vuelta lo que decía Mauricio de que es muy importante trabajar desde la gente del territorio donde vive, con ellos y para ellos. Estamos acostumbrados a recibir las cosas o se hacen las cosas en Montevideo de manera muy centralizada y se traen a los departamentos. Nosotros acá somos un grupo de gente que pensamos, armamos y lo definimos en función de lo que pasa acá, de lo que necesitan la gente acá y en función de eso se está trabajando. Me parece que eso tiene un valor muy grande. Si trasladamos este tema, ellos decían desde Montevideo que viene hasta... Y al campo debe ser más complicado todavía, ¿no? Aquí vemos que está la inserción, claro, la inserción del sector privado agropecuario. Eso es por demás importante, muy importante. Me parece un aspecto trascendente de esto, ¿no? Claro, exacto. Sí, sin duda. Bueno, y ahí agregás, sin querer tangencialmente pedir un elemento que también está bueno destacar, que es, de alguna manera, decimos, si la academia, por cierto, está, está el sector privado, lógicamente está, y también el sector público, de alguna manera, no siendo, y acá me permito inferir algunas cuestiones, no siendo la punta del eje, sino un eslabón más de la cuestión, ¿no? En esta retranca que a veces tenemos los uruguayos, que lo que no hace papá Estado no nos gusta tanto, ¿no? No se puede hacer tanto. Es más fácil, ¿no? Que seguimos siendo todos, pero hay alguien que decide. Y acá veo, lo percibo, y en alguna oportunidad también no voy a andar talenteando, pero lo conversé con Mauricio, hay también un elemento del Estado como socio, digamos, y no como el responsable directo y actor y ejecútese, ¿no? Claro, exacto. Sí, de acuerdo. Te aporto algo más, algo más. Tampoco como el referente principal, ¿no? Justamente es algo, hay igualdad entre todas las instituciones, te nombré un montón, me faltan algunas, pido disculpas por alguna que me quedó en el camino, pero justamente es en igualdad de condiciones, ¿no? Todos trabajamos para aportar, porque el fin último es el emprendedor y el empresario, no las herramientas o las instituciones. Entonces, todos trabajamos de manera igualitaria para lograr dar esa contención y ese soporte. Y me parece que es importante. ¿Cómo sigue, digamos? Tengo claro que hay un cronograma. ¿Cómo sigue? ¿Cómo vienen esos tiempos también? Bueno, mirá, hoy estamos un poco haciendo esto, promoción en todos los medios, para contar un poco. Pues mañana es el lanzamiento, mañana es 19 horas, es el lanzamiento. Es un link abierto de Zoom, o sea, cualquier persona que tenga interés en conocer más, saber, cualquier chico, cualquier joven o cualquier persona en general. Hay una cosa que no dijimos, que es parte de las condiciones y bases de este desafío. Obviamente nosotros ponemos foco en estudiantes de la UTEC, de la carrera de tecnología informática o estudiantes del bootcamp, pero puede participar cualquier persona, sea o no estudiante. ¿Qué sí hay en las bases y condiciones que no podrán ser adjudicatarios de los premios económicos? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que los jóvenes se vean solallados por cualquier programador de cualquier lugar y tampoco tenemos una base de datos como para decir este sí, este no. Bueno, entonces lo que hacemos es, para validar a los estudiantes ganadores, se validan que estén dentro de los estudiantes que pertenecen a la UTEC, en cualquiera de las carreras. No importa si están en primero, segundo, tercero, son del bootcamp, pero puede participar cualquiera. ¿Y por qué está interesante que pueda participar cualquiera? Porque el contacto con las empresas de tecnología de San José, algunas empresas que van a venir de otro lugar, con el gobierno, con la gente del ecosistema, va a estar dado por mentorías, van a haber instancias de trabajo reales, van a haber una entrega de requerimientos, va a haber un cierre, va a haber una presentación, se los va a acompañar en ese proceso, en una o dos reuniones en las que ellas puedan. Me parece que el camino es importante, hoy que estamos hablando de la selección, y ya le doy el pie a Gonzalo, así después sigue con todos los fuegos artificiales. El camino, como dijo el maestro, es importante, y bueno, y acá es importante el camino. Vivir la experiencia en sí mismo ya va a ser enriquecedora, por tanto invitamos a que todos se puedan sumar a la reunión de lanzamiento, que es mañana, martes 22, a las 19 horas, en cualquiera de las redes del ecosistema, del centro, la intendencia, la UTEC, y de muchas empresas de aquí que estamos tratando de ayudar, las van a encontrar. Va a ser donde le vamos a dar el detalle y vamos a contestar todas las preguntas. El miércoles termina la inscripción y después tienen 10 días para armar una solución. Esa solución, que les voy a dar un adelanto en exclusiva, digamos así, es una solución que lo que busca, saben qué es, hacer una base de datos con determinada coherencia de todas las empresas y emprendedores que pertenecen al centro comercial. Y ustedes me dirán, ¿el centro no tiene eso? No, no solo el centro. Ninguna de las instituciones que son parte del ecosistema tiene una base propia. Después está todo el tema de cómo categorizarlos. Entonces, va a ser la primera institución, por lo menos del ecosistema, que va a tener esto. Pero la idea es que después las bases piden que sean código abierto. Entonces, cualquiera de estos chiquitines que gane, capaz que después pueda arreglar con otras instituciones y hacer la implantación en otra institución. Y así es parte de eso que hablábamos de generar ecosistema. Y después van a entregar ese desafío sobre el 6 de junio. O sea, van a tener una ventana de 10 días para hacer el desafío, que va a ser de muy corto alcance, para que sea alcanzable para cualquiera de las personas. Van a tener que hacer una lista de requerimientos básicos. Y después hay un desafío que tienen tres posibilidades. Bueno, eso ahí sí vamos a darle algo de impronta para el lanzamiento. Déjalo para mañana. Para guardar un poquito. Y después va a haber un día que se van a hacer las entregas finales. Que también va a ser un evento abierto, en que la prensa, todos van a poder participar. Igual que mañana va a ser un evento totalmente abierto, donde todo el que tenga dudas pueda participar. Es un Zoom abierto, o sea, no hay que prescribirse. No es necesario nada. Es acordarse de 19 horas, mañana martes. Buscan en las redes del centro, en la red del ecosistema, en las redes de los otros asociados. Y lo van a poder encontrar para poder sumarse y consultar todas las dudas que tengan. Impecabra, les agradecemos. Yo de tecnología entiendo que es un dato de la realidad. Sí, sí. Pero hay otros temas de los que hemos estado conversando que tienen que ver con esto, pero que tienen también que ver con nuestra realidad, con nuestro cotidiano, con una mirada de región, con el esfuerzo y la sinergia colectiva, que tanta falta nos hace en tantas áreas, en estos momentos complejos además. Por tanto, sabiendo y reconociendo el trabajo, porque para poder lograr el lanzamiento de mañana y todo el proceso, estoy absolutamente convencido que hubo un laburo muy amplio en la previa. Por tanto, la felicitación es el agradecimiento y el deseo de que sea también un programa con éxito. Como otros que ya han realizado, que nos consta que están realizando. Así que también el medio queda a la orden del ecosistema, de todas las instituciones que participan. Estamos a un mensaje de distancia para poder difundir lo que se está haciendo y para poder conversar y reflexionar alguna cosita también. Cada tanto se nos cae una idea, pero apelamos siempre al conocimiento que ustedes tienen. Un abrazo grande y buena jornada. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a los dos y sabemos que el medio está a un clic de distancia, sin duda. Un abrazo grande y saludos a Gonzalo, que hizo la enorme coordinación conmigo, que le dio un trabajo enorme. Así que le mando un saludo. Poner Uruguay nomás, Gonzalo. Un abrazo a los dos. Gracias a todos y gracias a la buena jornada. Hasta luego, gracias. 9 de la mañana con 52 minutos fría. Mañana fría, eh. Qué linda. Linda la charla, me encanta. Y me encanta la gente que potencia. Sobre todo me puse a pensar... ¡Gracias!